hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el monegasco con el joven monegasco miembro de la academia ferrari charles leclerc bueno como ustedes saben charles leclerc subirá subirá por parte de has al vf 16 en los en los libres 1 del gran premio de gran bretaña que se correrá el próximo 8 de julio después del gran premio de austria y también lo hará en hungría en alemania en malasia y en abu dhabi este joven monegasco que como todos sabemos este es miembro de la academia de jóvenes pilotos de la escudería ferrari recordemos que actualmente compite en la gp3 y se subirá por primera vez a un monoplaza de fórmula 1 en los entrenamientos libres en los primeros entrenamientos libres del gran premio de gran bretaña para el próximo 8 de julio y bueno aquí podemos ver por ejemplo se subirá al al monoplaza número 21 del mexicano esteban gutiérrez él tiene 18 años y tiene un gran palmarés a su espalda y forma parte de la academia de pilotos de ferrari y eso ya lo yo ya se lo dije en gp3 ganó el gran premio de cataluña en mayo creo que fue eso igual que la gp2 bueno no sé pero pero ganó el gran premio de barcelona en cataluña y y también como podemos ver como ha comentado aquí buen gunter stein jefe del equipo has charles leclerc está abanderado por ferrari sus récords hablan por sí solos estamos contentos de ofrecerle esa oportunidad de ayudarle a llegar a la fórmula 1 gracias también a esteban por dejarle su monoplaza y servir de mentor para charles esteban gutiérrez el mexicano esteban gutiérrez está de mentor de charles del monegasco charles leclerc y bueno le deseo suerte a él en su primer test con un auto de fórmula 1 y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chau